¡No puedes hacer, no pche! ¡Allá afuera está el ejército! ¡El ejército! ¡Sí! ¡Del Super Nugget, la comida loca! ¡Mira! ¡No puedes hacer, amigos y amigas! ¡Que están viendo este video! Hoy vamos a estar construyendo unas bases para enfrentarnos a este ejército de miles de millones de millones de Nuggets ¡Gigigigigigigigigigigigigigigigigigat se llama! ¡No me acuerdo como! Y vean, aquí está el Super Jefe Gigante Super Poderocho Así que si quieren ver si logramos destruirlo y nuestras bases logran sobrevivir a este ejército No se despeguen de sus celulares, computadoras, televisores o donde sea en donde nos estén viendo Porque, ¿qué, Nupsi? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Y a comienchar! ¡Vamos, Nupsi! ¡Vamos! ¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a flotar a nuestro creeper ¡No puede ser! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a empezar! ¿Ok, Nupsi? ¿De qué vas a hacer tu base super, superpoderocha? ¡Es un peinador de... para toda la comida, ¿ok? Para toda la comida, ¿ok? Yo voy a hacer... ya sé que se me ocurrió a mí, amigos Vean, voy a utilizar un poco de... a ver, este de aquí, cemento blanco También vamos a utilizar un poco de azul Y vamos a utilizar para el piso hielo azul, amigos Y un hielo comprimido ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nevera, amigos Voy a hacer una base nevera Las neveras siempre congelan a la comida Entonces creo que ese malvado maloso va a caer rendido ante mi nevera, amigos ¡Ah, no puede ser! A ver... Ah, es que este... este material de cemento blanco Lo que hace es que se cae Bueno, no pasa nada, amigos Solamente le vamos a poner una parte Y la puerta se la vamos a poner de otra forma, ¿ok? A ver, vamos a poner las paredes con los super, super hacks de construcción de Nupsi, amigos Así que vamos a poner esto aquí Y vamos a poner el comando, amigos ¡Listo, amigos! Ahí ya hemos hecho las paredes de nuestro refrigerador Creo que lo vamos a hacer un poco más grande, amigos Así Perfecto Yo creo que como de ese tamaño Y así para que parezca realmente un refrigerador, amigos Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a poner una puerta? Bueno, creo que se rompería Así que vamos a ponerle acá arriba Vamos a cambiárselo por algo que sea Algo que se pueda poner esto Para que podamos poner la puerta de este lado, amigos Aquí puse una piedra Para que no se caiga todo, todo esto de aquí Porque es como la arena, ¿vean? No puedo echar Entonces no la puedo manejar muy bien Pero no pasa nada Vamos a poner aquí una puerta A ver, ¿de qué tamaño es esta puerta? ¡Oh! Está algo grande Bueno, entonces vamos a poner esto un poco más arriba Para que podamos manejar con esto A ver, ahí está Quitamos esto, amigos Perfecto, lo quitamos todo esto Para poner nuestra puerta ¡Oh! Ahí se ve bien A ver, la ponemos de este lado Y está genial, amigos Ahí se ve Súper, súper poderoso A ver, ahí está Y se cayó ¿Qué? ¡Se cayó todo! No puedo echar ¿Cómo se cayó todo? ¡Oh! Creo que la puerta no sostiene No puedo echar Ahora que lo veo No sostiene esta puerta esto, amigos Ok, vamos a ponerle el uno Y vamos a ponerlo acá abajo Vean Porque esto no sostiene Y se cayó todo ¿Qué está pachando? ¡Oh! Estoy trolleando mi nevera, amigos No puede echar Creo que vamos a tener que cambiar de material, amigos Este material no nos sirve para nada ¡Está pachando! Bueno, no pasa nada Vamos a cambiarlo de otro material, amigos Hay que ponerle otro que sí Nos sirva para esta ¡Súper bachando! ¡Súper bachando! ¡Súper bachando resistente! ¡Excelente! Pero aquí estamos Unas ventanas por aquí Donde vamos a dormir A ver, ponemos una subida por aquí Y también ponemos la otra subida de este lado, amigos Porque no tenemos mucho tiempo Este ejército ya quiere destruirnos Quiere atacar nuestras bases Así que hay que tener mucho cuidado, amigos Ok, ahora lo que vamos a hacer Vamos a proteger un poco nuestro lugar Nuestro territorio, amigos Poniendo esto así Y ponemos estos pinchos Para que no se vaya a meter ningún enemigo Por nuestras zonas de disparo, amigos Entonces aquí vamos a poner nosotros esto Y vamos a pelear desde aquí Y de por acá también rompemos más Para tener espacio para disparar Con nuestras armas, amigos Y aquí creo que solamente de este lado Bueno, este lo voy a hacer un poco más grande ¡Perfecto! Ahora a nuestro refrigerador Le falta algo muy importante, amigos Tu otra puerta Entonces vamos a ponerle algo Que distinga que es una puerta Así que le vamos a poner un poco de concreto gris Pero le vamos a poner el gris claro Había agarrado el gris oscuro Pero le vamos a poner esto así Para que se vea que es la mitad del refrigerador, amigos ¡Perfecto! Y le vamos a poner aquí de donde lo abren Aquí está Y de aquí lo abren, amigos Aquí lo van a abrir ¡Perfecto! De aquí abren el refrigerador, amigos Y le vamos a poner también en la parte de arriba Porque también arriba lo tienen que abrir ¡Perfecto! Ahí está Vean cómo se ve, amigos Se ve muy, muy bien Esta bache sí que va a ser resistente Y no va a ser destruida por ningún malvado, amigos Ok, acá arriba vamos a poner como... A ver, ¿qué más podemos poner? Pues yo creo que así la voy a dejar, amigos Así voy a dejar mi base Yo ya la terminé, Nupsi Bueno, vamos a ponerle entonces un poco más de cosas Es que Nupsi me dijo que ya iba a acabar Yo la verdad tengo miedo de que nos ataquen esos malvados Así que vamos a poner un poco de ventilación, amigos También voy a poner una televisión A ver, vamos a poner una TV Ponemos una TV aquí De este lado, amigos Para que podamos ver la televisión Yo creo que la voy a dejar aquí Y vamos a poner un sillón, amigos Un sillón de pensar En donde pensemos todo lo que vamos a hacer Al enfrentarnos a ese super ejército, amigos A ver, aquí está el mío Y ponemos el de Nupsi aquí Su sillón de pensar ¡Excelente! Ya tenemos el sillón de penchar Así que ahora vamos a esperar a Nupsi Pero recuerden, amigos Ustedes tienen que comentar cuál bache les gustó más Si les gustó más la base de Nupsi Comenten A mí me gustó más la base de Nupsi Y déjenle like al video Para que cuente su voto, amigos Y si les gustó más la base de Bebe Nup Comenten A mí me gustó más la base de Bebe Nup Y también denle like al video Para que así cuente su voto Para saber quién ganó este reto de la base, amigos Y también para que le manden Mucha, mucha fuerza a su base, amigos Así que Nupsi ya terminó Vamos a ver su base Ok, oh, es una basecita muy chiquita En comparación a la mía A ver Ok Tiene una hamburguesa y unas sopas Pero tiene una entrada secreta Porque por aquí no podemos subir Oh, es verdad Está en medio Oh, está aquí Por aquí uno se puede meter Y luego ya puedes acceder Porque aquí no van a poder subir los Nuggets Ajá, perfecto Y mira Tiene un cuarto secreto de descanso Oh, es verdad Ay, no puedo subir Aquí está el cuarto de descanso de Bebe Nup Su simio, su muñeca Y todo esto Oh, es verdad Hoy no tenía mucho espacio Para poder decorar Yo creo que eso es lo que te faltó, Nupsi Ah, no puede echar Miren, amigos Esta es la base de Nupsi La verdad es una base súper estratégica Es muy chiquitita Pero a la vez es muy útil Porque es muy, muy buena defensa, amigos Veamos si resiste Ante el ejército del Nugget, amigos Mira el mío, Nupsi Es un súper refrigerador ¿Ya viste? Es súper reforjado Y combina con la tuya Es como un plato y un refrigerador Ay, no puede echar Se me quitó Se me quitó el modo creativo Bueno Veamos Vamos a entrar rápido Que no tenemos mucho tiempo Aquí están los sillones de Pensar Y donde vamos a ver la tele Tienes tu cama, mi cama Y las cosas esenciales de Minecraft Para sobrevivir Luego acá arriba subimos Y acá arriba se encuentra Pues la zona de pelea Donde nos podemos defender Y es que el ejército Quiere atacarnos Nos subimos aquí Pi, pi, piu, 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 piu Y nos subimos Hace mucho frío aquí Pi, pi, piu, piu Oh, sí, hace mucho frío No lo ponché No puede echar Vamos, Nupsi Por nuestras cosas No puede echar Ya casi viene Las armas, amigos Entonces, de mientras Ustedes dejen su like Y comenten cuál base les gustó más, amigos Antes de que nos pongamos las armas, amigos Y llegue el ejército Es momento de que estén comentando La verdad, a mí me gustó mucho La base de Nupsi Es muy creativa Es mucha creatividad, Nupsi Ya te la está muy chiquita Sí, pero eso no significa Que sea muy débil Así que vamos a probar Primero la base de Nupsi, amigos Vamos a meternos Ya viene el ejército Así que espero Y ya hayan comentado ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué pasó? Ya el ejército es listo ¿Pueden subir para aquí? A ver Pues ni modo, Nupsi No pensaste en eso No puede echar No, no llores, Nupsi No puede echar, amigos Así que comenten ¿Cuál base les gustó más? Oh, llegó el ejército Llegó el ejército, Nupsi Ha funcionado Ha funcionado Oh, se metió uno Nupsi Deja de llorar Ahí están los malvados Oh, explosión ¡Explosión! ¡Este malo es explota! Cuidado, cuidado La grandota nos dispara Oh, no puedo echar No puedo echar Dispárales, disparrales, Nupsi Oh, en la entrada están A ver Malosos, no van a entrar Ustedes no son bienvenidos A este McDonald's Tomen, tomen, tomen Estoy dando Me los voy a comer Me los voy a comer, Nugget Mmm, que ricos Me los estoy comiendo, Nupsi A ver, voy aquí Voy a dispararle Esa grandota es muy fuerte Es su jefe No puede echar No, es verdad Dispárale, dispárale al grande Ok, Nupsi Hay que entrar a mi bache Corre, corre Ah Están entrando Vamos, vamos No entra, se mete uno Invadió mi bache Oh, perfecto Perfecto, perfecto Nupsi Voy hacia arriba Voy hacia arriba Oh, Nupsi Está muy poderosa Ok, estoy acá arriba Amigos Vamos a dispararles Oh, allí veo Muchos múltiples enemigos Nupsi Vamos, hay que salir Y derrotar a todos Corre, corre Creo que sí podemos Vamos, vamos Fail, 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 fail Vamos Vamos, vamos Nupsi Necesitas ganar Todo el éxito Acabas las que quedan Por la parte de atrás De todos Sí, 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 sí Falta el grande Falta el grande Creo que no Creo que nuestra base Está siendo Poderosa Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, Nupsi No, 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 no sabí No estás cabezona Te estoy disparando Vamos, vamos Ay, no va a disparar La estoy encendiendo Hay que cocinarla más Que se queme Y ya está frita Ahora va a quedar Va a quedar quemada Ahora va a ser un nugget quemado Y no vas a saber bueno Nadie te va a comer nuggetcito A nadie le gusta la comida quemada A nadie le gusta Oh, me está atacando Creo que se ha enojado Hasta luego Hemos derrotado Acabas iba a decir Que era demasiado fuerte Era muy fuerte Pero no tan fuerte Como nosotros Y todo gracias A que nos dejaron Su like, amigos Así que si les ha gustado Este video Comenten cuál fue Su base favorita Y para ver Quién ganó El reto de la base Y nos vemos En un nuevo video Adiós, Nupsi Adiós Adiós, amigos Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí